2.151 diamantes, esos diamantes no tienen que bajar, le damos en siguiente, en dar, 300 diamantes, se mandó, recuerden, nosotros antes teníamos 2.151 diamantes, mandamos el pase Buya Premium a mi amigo y seguimos teniendo los 2.151 diamantes, literalmente no gastamos ningún diamante, ahora le voy a mandar mensaje a mi buen MC Eber para que nos compruebe que a él si realmente le llegaron, le llegó el pase Buya Premium y que lo puede canjear, así que denme un segundo para avisarle y que nos mande un screenshot. ¿Tienes 0 diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? Pues no lo pienses más ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí. Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas e incluso podrás salir en varios videos, esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube, así que aprovecha. Bueno, sigamos con el video. ¡Hola, escrutores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo obtener el nuevo pase Buya del mes de octubre totalmente gratis. Hoy te voy a enseñar desde mi celular cómo obtenerlo sin la necesidad de gastar ni un solo diamante. Te voy a enseñar desde el momento en el que hacemos el método. Puchemos el pase Buya. Iba a decir puchamos, pero se escucha medio feo. Y lo tenemos literalmente y ya lo podemos ver y podemos usarlo y todo lo que sea. Y te digo todo desde mi celular, todo en mi cuenta para que veas que no te pueden banear, no te pueden hackear, no te pueden hacer cualquier maldad de esas. Así que bueno, antes de empezar el video sí te tengo que decir que vas a necesitar a un compañero, a un Browstone que te ayude. Yo afortunadamente le dije a un suscriptor y me va a ayudar en este método. Así que nada, quédate al final para que te enseñe cómo hacerlo paso por paso. Así que bueno, vamos a empezar. Ok, lo primero que tenemos que hacer es desactualizar el Free Fire a su última versión. Si tú ya sabes cómo hacer esto, perfecto. Te puedes saltar este pedacito del video y no hay más que ver. Pero si tú no sabes cómo hacerlo, quédate. Esto literalmente dura dos minutos, un minuto a lo mucho. Lo primero que tienes que hacer para desactualizar tu Free Fire en la última versión es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción que dice Pasebuya gratis para Free Fire 2024. Y vas a bajar y aquí donde dice quitar la última actualización le vas a dar. Una vez tú quitas la última actualización o le das en quitar la última actualización, lo que va a hacer es que te va a mandar al Free Fire. Obviamente se te va a poner la pantalla en negro, pero ya cuando se haga el loguito de Garena sabrás que estás del otro lado. Yo solo voy a dejar de grabar para que se grabe ahora en horizontal, pero tú realmente aquí ya no tienes que hacer nada. Se va a cargar el Free Fire con normalidad. A lo mejor te va a poner de qué error de red, pero tú le das en reintentar y no va a haber ningún problema. Y como saben, esta es mi cuentita de toda la vida, de All My Love. ¿Escuchamos por favor? Únete a la batalla, hice una leyenda. Así que ahora lo que vamos a hacer es que te quede muy claro que yo tengo 2,151 diamantes. Y esos diamantes no se tienen que mover. En ningún momento van a cambiar, en ningún momento va a ser algo diferente. Si tú ves que en algún momento cambia eso, me puedes decir, hey bro, no me funcionó y yo te regaló 20,000 diamantes. Así de seguro estoy, así de seguro estoy. Así que bueno, lo que vas a hacer ahora ya estando en la última actualización, te vas a ir aquí donde dice tienda. Donde dice regalo. Pases, pase bulla premium y le vas a dar en dar. Ahora, aquí es donde tú tienes que plantearlo con tu amigo, con tu growzone, aquella persona que te esté ayudando. Es que tú le tienes que mandar el pase bulla premium a él, pero a ti no te van a bajar los diamantes. Y ahorita lo van a ver. Por eso les digo que es muy importante que se fijen que no bajen los 2,151 diamantes. Ahora, a mí me está ayudando mi bro de MC Iver o algo así, me dijo que se llama. Mejor le digo que me pase literalmente su aire. Espérenme un segundo. Siempre me pasa que, mira, justamente yo agarro el celular así. Y si se dan cuenta, ahí está MC Iver. Así que, bueno, le damos aquí en siguiente, pero muy importante. 2,151 diamantes. Esos diamantes no tienen que bajar. Le damos en siguiente, en dar. 300 diamantes. Se mandó. Recuerden, nosotros antes teníamos 2,151 diamantes. Mandamos el pase bulla premium a mi amigo. Y seguimos teniendo los 2,151 diamantes. Literalmente, no gastamos ningún diamante. Ahora le voy a mandar mensaje a mi buen MC Iver para que nos compruebe que a él sí realmente le llegaron, le llegó el pase bulla premium y que lo puede canjear. Así que denme un segundo para avisarle y que nos mande un screenshot. Y bueno, chicos, como ven, yo 2,151 diamantes los sigo teniendo. Es lo mismo. Ya le mandé un mensaje a mi MC Iver para que me mande screenshot o un videíto de cómo le llegó el pase bulla premium. Y que literalmente a mí no me bajaron las diamantes, pero a él sí le llegó el pase bulla premium y que lo puede reclamar y que no hay ningún problema. Les digo, esta es mi cuenta de toda mi vida. 2,151 diamantes. No hay ningún problema. Por favor. Únete a la batalla. Hice una leyenda. De toda la vida esta cuenta, broskis. Así que nada, chicos, allí estuvo. Como pueden ver aquí, MC Iver tiene su pase bulla premium que se lo regalé yo. Literalmente yo se lo regalé. Yo sigo teniendo los 2,151 diamantes. Él ya tiene el pase bulla premium. Ahora lo único que tengo que hacer es irme a actualizar mi Free Fire y que ahora él haga lo mismo que hice yo para que ahora a mí me llegue el pase bulla premium. Muy fácil, muy sencillo. La verdad yo creo que en unos 10 minutos ya tienen 2 pases bulla premium del mes de octubre. Tanto para tu amigo como para ti. Muy sencillo, muy fácil. Les digo, esta es mi cuenta que he usado toda la vida en Free Fire y todo mes con mes con mes hacemos este método para obtener sin gastar diamantes el pase bulla premium. Y yo creo que desde que, imagínense, desde que el pase bulla premium se llamaba pase élite, es que hacemos ese método. Pueden ir al perfil del MC Iver, vean que tiene el nuevo pase bulla premium. Pueden ir al perfil, pueden ver todos los pases bulla premium que tengo. Así que les digo, incluso el pase élite, ahí está, sin ningún problema. Así que nada chicos, después les haya gustado mucho este video. Como les digo, la verdad lo único que tienen que hacer es desactualizar tu Free Fire, mandarle el pase bulla premium a un amigo, y listo, estás básicamente del otro lado. Así que nada chicos, como les repito, espero que te haya gustado. Like, suscríbete, yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en la otra. Adiós. Adiós.